Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, eh, eh Quiere olvidarse de ese bobo, eh, 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 eh Porque el cabrón le fue infiel, oh, no, no, no Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, eh, 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 eh Para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo, mujer Yeah, 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 yeah